¿Cumpliría 50 años el potro hoy? Sí, exactamente. Rodrigo hoy estaría cumpliendo 50 años y de alguna manera, bueno, quizás su muerte joven, todo lo que rodeó al escenario de ese trágico desenlace sobre la autopista Buenos Aires-La Plata. Y por ahí también, en algún punto, este número, de alguna manera, que ya tiene toda una serie de artistas que han fallecido a esta edad, que es la edad de los 27, es del club de los 27. Bueno, fueron como muchos condimentos que al día de hoy lo transformaron, sin dudas, en una leyenda. Pero vamos a empezar a repasar, de alguna manera, lo que fueron los inicios de Rodrigo, o sea, un poco recordar su carrera, que seguramente los últimos cuatro años, que fueron los más mediáticos y los más conocidos, serán los que están en la mente y que todos recordamos. Pero, obviamente, la carrera de Rodrigo había comenzado mucho antes. Y bueno, vamos a empezar justamente ahora a repasar. Recién veíamos algunas de las imágenes que tenían que ver con el Luna Park, que sin duda fue el escenario consagratorio para la carrera de Rodrigo. Pero Rodrigo no se redujo solamente a los escenarios del Luna Park, sino que, como les decía, comenzó su carrera mucho antes. Bueno, como todos ustedes saben, es un artista que, por supuesto, atravesó todas las clases sociales, y eso pocos lo logran. Logró llevar el cuarteto de Córdoba al país, y eso también es algo bastante raro que suceda, porque muchas veces, como pasa con el chamameo, como pasa con otros sonidos que son por ahí más autóctonos o más regionales, lograr difundirlos, y con el nivel, como ahora lo podemos llamar, no de viralización, que en ese momento no existía la palabra, para poder, como te decía, traspasar todas las clases sociales, todas las generaciones, y que literalmente un país bailaba al ritmo de Rodrigo, bueno, solo pocos artistas lo han podido lograr. Nació, como decíamos, un 24 de mayo de 1900... De junio. Ah, de mayo, de mayo, sí, murió junio. De 1973, en Córdoba capital, y era, por supuesto, el hijo de Beatriz Solave, que aún, obviamente, continúa con vida, y de, bueno, de Pichín Bueno, de Eduardo Bueno, de su padre, que también, obviamente, era productor musical, y que, de alguna manera, lo ayudó, donde fueron sus comienzos, y sobre todo, venir a Buenos Aires, y trasladarse aquí a Capital, para iniciar una carrera, como muchos artistas por ahí del interior, que intentan hacer pie en Buenos Aires, para, a partir de ahí, poderse lanzar. En el año 1987, para no entender que Rodrigo era un fenómeno del 2000, no, en 1987, él grabó su primer videoclip, La foto de tu cuerpo, y a partir de ahí, comenzó con una carrera, en donde, de alguna manera, primero, le decían chupete, porque tenía como cara más como de bebé, lo veían muy jovencito, y luego, lo apodaron más adelante El Potro, que fue, definitivamente, el apodo que terminó instalando, y quedándose hasta el día de hoy, que si decimos El Potro, entendemos que nos estamos refiriendo a Rodrigo Bueno. A partir de ahí, bueno, un montón de éxitos, que empezaron a sonar, y como te digo, empezar a acostumbrarnos a un sonido, al cual no estábamos acostumbrados los porteños, que era el sonido del cuarteto, con Lo Mejor del Amor, con El Cupimelo, con El Divorcio, que fueron como sus primeros hits, o sus primeros temas, pero todavía faltaba para que Rodrigo explotara al nivel que explotó, y luego, una vez que la televisión masiva lo empezó a conocer, que el público lo empezó a conocer, fue automática la explosión, porque era muy carismático, porque realmente era muy bonito él, y porque tenía un sex appeal, era desfachatado, no tenía problema o ningún pudor para encarar cualquier pregunta, era osado, a eso me refiero. Entonces, bueno, también tenía una personalidad que de alguna manera acompañaba a su música que venía en ascenso. Uno de los momentos, quizás, que no sé si todos recuerdan, pero que fue bastante clave en su carrera, fue cuando en el programa de Nicolás Repeto le ofrecen hacer el macho bus, ¿se acuerdan? Sí. Y bueno, ese macho bus de Rodrigo es todo. Véanlo. 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 No, 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 no. Bueno, Nico, la pasé bárbaro. Gracias por este macho bus. Y bueno, te mando un beso muy grande y espero que te caes de risa con las fotos. Chao. Y ahí lo veíamos a Rodrigo. Un reo divino. Definitivamente. Un reo bárbaro. Así que él estaba siendo como de sexy, pero a lo último le dice, espero que te rías con la foto, claro. Ni siquiera como que compraba de, che, soy sexy y no me salgo de la postura. No, al contrario, era un cara dura, pero en el buen sentido de que esa cara dura es que te hace llevarte el mundo por delante. Claro. Y que a la vez, bueno, te hace mega magnético y carismático, ¿no? Como le pasaba a Rodrigo. Bueno, esta es una parte conocida de lo que tiene que ver con su ascenso en su carrera musical, en lo que tuvo que ver también con su aparición y con su irrupción en los medios. Pero esto vino de la par y de las manos, que seguramente ahora debemos tener algunos de los fragmentos, porque estaban los romances de Rodrigo, donde una vez que él empezó a hacerse realmente muy conocido y muy popular, bueno, también empezaron a surgir mujeres. Y todas querían ser el amor de la vida de Rodrigo. Y obviamente ya la escena de mujeres peleándose por Rodrigo y casi que Betty Olave como una más sacando las uñas para defender a su hijo. Bueno, esto era moneda corriente en su momento. Pero, por ejemplo, concretamente Maric Zavalli, que sin duda fue uno de los grandes amores de Rodrigo, una relación que duró muchísimos años, con muchas idas y vueltas. Y con un amor que solo ellos, de alguna manera, pudieron construir y entender, porque tampoco es que era... Sigue divina, yo la veo en la ame, está hermosa. Está igual. Divina. Pero que no fue como estable la relación, o sea, no es que tenía como... Sino que se separaron, pero se seguían viendo, y bueno, son esos romances que por ahí no se cortan nunca hasta que, bueno... Y cada tanto. Bueno, pero se terminaron, la verdad, separando de algún modo, bueno, cuando falleció Rodrigo, porque ya no se siguieron viendo, digo, pero hasta hace poquito antes de que falleciera, todavía seguían en contacto. Y hasta la misma Patricia Pacheco, la mamá de su hijo, reconoció, justamente hace muy poquito, que, según lo que le contaba Rodrigo, Maricza había sido uno de los grandes amores de su vida. Entonces, bueno, viste, a veces por ahí no significa que el gran amor de tu vida tiene que ser la mujer con la que te cases, con la que tengas hijos, sino con la que tuviste una conexión que evidentemente no tuviste con otras. Bueno, ella la conoce en este videoclip, la chica del ascensor. Rodrigo era nadie, hay que decirlo en ese momento. Maricza ya era una vedette muy conocida, muy convocante. Y hacen toda una inversión, hacen una vaquita, literalmente, entre el papá de Rodrigo, que estaba apoyando en esos momentos los comienzos de su carrera, la discográfica, y dicen, bueno, a ver, hacemos una vaquita y tratemos de, para el videoclip, contratar una figura convocante. Esa figura fue Maricza y terminaron, bueno... Y se ve la edición de alguno de ellos. Seguramente, exactamente. Y terminaron, bueno, de alguna manera iniciando este romance que, como muchos romances, comienzan en un set y se trasladan a la vida real. Te decía que en 1997 nació Ramiro, su único hijo, el único heredero, que ahora les voy a contar un poco en qué está involucrado en el homenaje que se va a llevar a cabo en el día de hoy. Bueno, fruto de su relación con Patricia Pacheco. Y en el último tiempo también estaba en pareja, o por lo menos a nivel formal y de lo que él mostraba, con Alejandra Romero, que también fue su última pareja, por lo menos con la que se lo conoció, en imágenes públicas, que, por ejemplo, lo acompañó al viaje a Cuba, en donde compartieron con Diego esa estadía. Bueno, era Alejandra la que lo acompañaba. Y Alejandro Romero, o sea, el hermano de Alejandra, o sea, su cuñado vendría a ser, fue el autor de La Mano de Dios, para que te des una idea. Temazo, el mejor. Temazo de Diego. Así que, de alguna manera, como todas las piezas del rompecabezas... El mejor tema de Rodrigo es el mejor tema que se hizo de Diego para mí. Que se hizo para mí definitivamente. Es más, yo creo que alguna vez les conté la anécdota que cuando Alejandro Romero estaba con la guitarrita, un poco haciendo el punteo e iniciando, probando el tema, Rodrigo se estaba bañando, y mientras el Rodrigo se bañaba, el otro lo acompañaba y le iba pasando... Sale Rodrigo de la ducha y le dijo, esto es lo mejor que vas a hacer en tu vida. Ya después de esto no vas a hacer otro tema mejor. Viste esos temas bisagra, como que sabés que no hay dos, o sea, que es uno, y este es el tema de tu vida. Bueno, y efectivamente fue así, porque hasta el día de hoy sigue sonando la mano de Dios, y bueno, lo consagró a Rodrigo totalmente. Así que, bueno, ahí te estamos escuchando. Escuchás dos acordes y ya sabés que es este libro. Sí, total. Así que, bueno, de alguna manera, estos de los romances de Rodrigo, que también eran como un capítulo aparte, era Rodrigo el cantante y Rodrigo la figura pública, y escandalosa, pero más que nada, no tanto por él, sino por todo esto que se armaba entre las mujeres de Rodrigo. Y, por último, tenemos también para ver, en lo referido a Rodrigo, esa madrugada, perdón, trágica, del 24 de junio, donde justamente va a dar su último recital, sin saberlo, en una noche que realmente era la noche que nadie hubiera pensado que esto podría haber sucedido. Comieron de forma súper tranquila la mesa chica de Rodrigo, estaba Patricia con el nene, con Ramiro. Les conté alguna vez la historia tan desafortunada del hijo de Olmedo, de Fernando, que sus amigos, de alguna manera, habían quedado en encontrarse ahí en el corralón, le fallaron sus amigos. Entonces le dijeron, Pepe Parada le dice justamente, está Rodrigo, vení que te lo presento. Ah, nunca lo conocí. O sea, fue como algo muy de la circunstancia. Y Rodrigo le dijo, ¿viste alguna vez un show mío? No, pero me encantaría. Rodrigo en la cúspide de su carrera, ¿no? Luego de ya haber concretado los tres de Luna Park y todo lo que ya sabemos. Bueno, venite, venite en la camioneta, viene Patricia, viene el nene. O sea, digo, era como un contexto súper familiar, nada de desborde, por ahí como en otro momento uno podría haber pensado. Y tuvo que ser esa noche, ¿viste? A veces, este... Tiene que saber al final si fue un atentado, ¿no? Es sólido. Nunca se terminó de esclarecer. Como eso pesquera. Siempre la pesquera, que después terminó... Mataron la pesquera. No, se terminó suicida. Ah, la suicidada. Exactamente. También se hablaba de un ajuste de cuentas en su momento cuando falleció. Estuvo preso muchísimos años. Estuvo preso, exacto. Pero por otras causas que no tenían que ver con la causa de Rodrigo. En su momento, bueno, el abogado de pesquera era Fernando Burlando y el abogado que representaba los intereses de la familia de Rodrigo era Pierri. Así que, bueno, me acuerdo que en ese momento también era como un poco las dos campanas de lo que había sucedido en ese tramo de la autopista de Buenos Aires-La Plata donde finalmente pierden la vida. No estaba así por ahorita de él, ¿no? Con todo eso de Rodrigo que estaba al costado. Sí, quedó... Estaba como muy destruido. No estaba cuidado. No estaba cuidado. Y tampoco donde descansa él sus restos tampoco está cuidado. Pero justamente hablábamos de esta madrugada trágica. Hubo alguien que en la puerta, justamente, de este boliche de Citibel donde él da su último recital. Le hace ahí una nota un poco improvisada, no en un marco cuidado que ya estaba pautado, sino como que lo encuentra y le hace una nota. Esta es la última nota que da Rodrigo y luego, horas después, tendría ese trágico final. La Plata, ¿cómo estás? Realmente. Bueno, muy contento de estar acá nuevamente, después de pasear por todo el mundo, de Cuba, Ushuaia, de Ushuaia... ¿Y las cosas que han pasado en este tiempo? Sí, han pasado muchas cosas, pero cosas lindas, pero productivas. Y creo que a todos, todos creo que deben saber lo mismo, todo lo que habló Rodrigo y todas las cosas que dijo, la gente se está dando cuenta de que es cierto, de que Rodrigo no es ninguna persona polémica, sino que dice las verdades. Entonces, creo que la gente estará haciendo actos de justicia a cada cual por su lado, y sobre todo la gente que quiere Rodrigo. ¿En algún momento pensaste que la gente podía dudar? ¿No? ¿Vos estabas tranquilo? No, totalmente. Cuando dije que me retiraba y todo, sabía que la gente sabía que no era cierto, que estaba cortando con todo eso para esquivar todas esas pelotubes que se hablan mucho tiempo. Yo estoy muy contento de estar donde estoy. Me preguntan, ¿cómo voy a hacer para superar esto? Esto no se supera. Si me preguntás, ¿cuál de los 10 discos que tengo grabados es el mejor? Para mí todos son iguales. Esto, lo único que se puede hacer es mantenerlo. Yo estoy con todas las pilas puestas para mantenerlo. Y bueno. ¿Y qué pasó? Para Fendi Ayer... El que se pasa, se vuelve. ¿Y qué pasó? El que se pasa, se vuelve. ¡Ey, ey, ey, ey! Y ahí entonces lo veíamos a Rodrigo sobre el escenario, el lugar donde más nos gustaba verlo a Rodrigo, que era dándolo todo en el escenario. Y justamente recién les comentaba, bueno, insisto, lo que pasó a partir de esa noche ya todos lo conocemos y Rodrigo ahí a partir de ese momento literalmente se convirtió en leyenda a tal punto que al día de hoy, 23 años después, sigue siendo noticia, se sigue reavivando por ahí qué pasó esa noche, las que fueron parejas de Rodrigo siguen discutiendo estos temas en televisión. Lo más importante es que se sigue escuchando su música. Y se sigue escuchando su música. Eso es lo más importante es que su legado. Pero vigente como si hubiera salido ayer el tema. No, no, no voy a hablar. Y como les decía, hablando de temas, hoy se va a hacer un homenaje que va a realizarse, ahora vamos a ver seguramente el flyer, en Skylab de San Justo, donde van a estar participando varios artistas. En la voz va a estar el muchacho que lo interpretó en la película, que es muy parecido físicamente. Pero en realidad el verdadero, digamos, show es que van a reunirse por primera vez después de tantos años, la verdadera banda original del potro. Están absolutamente todos, incluso convocaron a la Tota Santillán, que era quien lo presentaba en ese momento, para que también haga la presentación. O sea, un poco recrear el escenario de Rodrigo. Emocionante va a ser. Sí, va a ser muy emocionante. Y les confirmo quiénes están, porque algunos son los que están en el flyer y otros que se agregaron a último momento. El polaco, que es histórico fan de Rodrigo desde que arrancó su carrera, así que obviamente va a estar. Flor Viña, Ángela Leiva, que no está ahí en el flyer, pero les confirmo que va a estar. Sebastián Mendoza, Román del original, también va a estar. Alcalá, Martín Bossi, que llama la atención. Alcalá me encanta. ¿Te gusta, Norberto de Alcalá? Bueno, también un poco del género de merengue y cuarteto, en el caso de él. Alejandra Romero, su última pareja, de la cual recién mencionábamos, y Walter Encina. Así que la cita es hoy. A partir de las 22 horas, bueno, se van a abrir las puertas del predio y este va a ser el homenaje de... Sabés de quién es Skylab, ¿no? ¿De quién es Skylab? ¡Cambiame la música! De Johnny. Sí, era de Johnny Allen. Era de Johnny Allen. Ah, mirá, 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 mirá. Sí, Caballo Vapor, que tenía sus discos. Claro, claro. Y enano, te... Bueno, y brevemente, ahora sí, para terminar, vamos a ver unas imágenes de, así como hablábamos en su momento, bueno, el legado de lo que dejó Rodrigo, la leyenda en la que se transformó Rodrigo, y un muchacho joven, que por ahí es la nueva generación, que está haciendo su carrera a paso firme y, quién sabe, se termine convirtiendo también en una leyenda. Vamos a ver un poco el presente de Bizarrap. Lo escuchamos. Lo que más me gusta es que la gente lo que conozca de mí es la música que hago, y, bueno, obviamente hay gente que está interesada en que yo dé entrevistas, por eso a veces sí, pero lo que más me gusta es que hable la música, ¿no? Bueno, y ahí vemos un poco a Bizarrap haciendo una reflexión sobre lo que le importa a él es que se hable de su música, no tanto de él como persona, pero concretamente la revista Times, este de los Estados Unidos, lo destacó dentro de los 10 líderes más influyentes de la próxima generación. ¿En qué se basaron concretamente? Y les voy a leer el textual, es que destacan que Bizarrap es, por un lado, un ascenso meteórico, el que ha tenido en su carrera, pero de una manera poco convencional. Bizarrap cultiva un aire de misterio, tanto que cuando empezó a ganar popularidad, la gente se preguntaba si era una persona real, ¿viste? Porque como que no sabía si era un personaje. ¿Qué parece eso? Exactamente. Así que por el modus operandi en el cual él empezó a hacerse conocido y gestionó esta carrera que hoy lo lleva a los escenarios de todo el mundo, es que fue elegido por la revista Times como uno de los 10 personajes más influyentes para la próxima generación. Muy bien. Mirá vos lo que son los shows. Tremendo. Tremendo. Impresionante. Bueno, después de...